muy buenas amigos y bueno estamos por aquí en la beta de the division y vamos a ver qué tal está esto no lo sé bien por ello tema de juegos y todo español subtítulos vamos a poner los que sí vale vamos a ajustarlo vale al brillo esto es raro se ha quedado pillado o qué no sé bueno vamos a ver y bueno i'm amish bode one of your community developers on tom clancy's the division today you're going to find yourself in new york where weaponized virus has been released during the crush of black friday sales but before your journey begins here are a few tips to help you survive and enjoy this experience our game is a cover-based shooter which means you're an easy target if you stay out in the open move from cover to cover by pressing space and protect yourself during combat your character can equip up to three with a primary a secondary as well as a sidearm press one if you want to use your primary weapon two of your secondary weapons and three for your handgun our game is an RPG and as such skills will make all the difference in combat your character can equip up to two skills and you can switch them out whenever you feel like changing play style to equip your skills open the main menu go into the abilities section and press space to to assign your skills to q and e on your keyboard if you want to surprise your enemy from long range using grenades is a great idea use a grenade by pushing the g key and once you've set its trajectory left click to throw it and wait for the blast if you're running low on health you can use medkits to get a quick health boost before going back into the fight to use a medkit press v on your keyboard the world map is an augmented reality tool that you can use to explore our open world you can open it at any time by pressing the m key whether it's a main mission a side mission or just to explore you can mark your next waypoint by right clicking on it with your mouse under siege from whatever criminals have taken over madison square garden okay agent now you know the basics to stay alive but remember if you want to gear up with some of the best loot in the game you'll want to venture into the dark zone be careful out there and good luck vale varon mmmm mola ¡Hey! ¡Aguanta! 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 A van! aún no es tu hora Oye, te vas a poner bien, estais mejor que yo joder, la explosión se a cargado al comandante Tenemos trabajo Es nuestro deber, pero... Aterrizaremos en un minuto Si miráis a vuestra derecha, podréis verla Wow, mola Uy, que mal los mapas, eh Tengo más información sobre la primera oleada Todos han muerto o desaparecido Estamos solos Por eso tenemos que recuperarnos Ahora mismo JTF-68 a Torre, diviso Hudson Sí, llevo a dos agentes de Televisión La subnosión fue su bienvenida Recibido, despejado JTF-68 Normalmente hace falta un tiempo para confiar en alguien Pero no lo tenemos Confío en ti, no hay otra Dios quiera que tenga razón Bienvenidos a Hudson Pierce No sé qué pretendéis conseguir con esto Todo lo que hay tras esa puerta Es un campo de batalla ¿Quién está al mando aquí? El Capitán Benítez ahora está evacuando Madison Square Garden Pero esta mañana perdimos el contacto con su escuadrón Si mañana no hay respuesta Nos pondremos en marcha Nadie se va a rendir Recuperaremos la ciudad Coge lo que necesites Ahora nos vemos Mucha suerte, la vas a necesitar Vale Lo primero Ajustes Lo primero Vídeo Ví, 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 Ví Gráficos No Alta Si 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 Eh Es la calidad de las hembras de contacto de luz directa para los objetos de la escena No me acuerdo Respecto a los objetos Todas altas Todas bajas Eh Me han cortado ¿En serio? ¿Se puede? ¿Puede ocurrirte eso? Mola Sol bajas Todas altas Vale 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 Vamos a ponerlo en cuatro Para tener un pelín más de Ahí Eh Si Vamos a confirmar Vale 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 No puede ser verdad No podemos irnos de mancana 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 Claro, seguro. Yo sé si me habéis visto una batalla en un solo rojo. Yo le pedo un poco de rojo, yo le digo... Yo me pienso que lo voy a enseñar esta batalla en la cadena de un solo rojo. Pero bueno... Un poco de polígono hace... Pero bueno... Vale... Eso de efectillo de los pájaros está muy bien hecho... Eso ha molado... Oye... Todos estos son muertos, mola... Vale... De puta madre... Últimos... Pero algún día de estos llegaré... No os preocupéis. Chelsea... Hace solo la primera misión, ¿eh? Vale. O sea, si saltamos... No es que salte muy... Rápido... El tío. Pero bueno, ¡santa! Vale. Que se van a ir a plaza. Tenemos el típico camión americano de la Coca-Cola, ¿no? Sí. Seguid buscando. ¡Cogedas, maldavido! ¡Muestro! ¡Muere! Ten cuidado con eso. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Vale. Atención, interceptando señal de la JTF. Fuego de armas ligeras. ¡Armas ligeras! Nos tienen en el punto de... JTF. ¡Responded! Rastreando señal. Análisis completo. Enviando cordilladas. ¡Peligro! ¡Peligro! ¡Fuerzas enemigas acercándose! ¡Pillate! ¡Pillate! ¡Pillate el ritmo! ¡Pillate! ¡Pillate! ¡Vamos! ¡Vamos! Objetivo a salvo No se detecta a más enemigos Hola Comunicados La nieve La nieve Quien quiera que seas Estamos bajo fuego intenso No se cuanto podras A la mierda Aceptaremos lo que pueda darnos Como has accedido a mi linea Os cubrimos las espaldas Haced lo posible Por no disparar a nadie Que intente ayudaros Corto Alerta Accediendo a los canales de radio De la JTF Unidad 43 Os informamos de que se aproxima La gente de The Division A vuestra posición Ya era hora de que mandareis ayuda Que vengan ahora mismo Foster Necesitamos ayuda en las escaleras Martínez Con el traco Vamos 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 Vale 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 Comunicados La situación en el exterior Está bajo control Informe oficial De The Division The Division nos ha salvado el culo Gracias por el informe Escuadrón Bravo Eh, no bajéis la guardia ahí fuera Me alegro de que estéis bien Ahora reconstruir nuestra base Entra y échale un buen vistazo Por fin he conseguido un transporte Y estoy de camino Vamos a hacer esto juntos Sistemas de ventilación y publicación activados Nivel de contaminación bajando Agente Hay que poner la base a punto Y demostrarle a la gente de Nueva York Que van a recuperar su ciudad Nuestra base de operaciones tiene potencial Pero ahora mismo es una basura Y no hay nadie que la ponga en marcha Y para hacerlo Necesitamos a gente que sepa lo que hace Como doctores Hay una viróloga que se encarga del hospital Del Madison Square Garden Pero la zona es un infierno Con ella podríamos poner las instalaciones médicas a funcionar Sin ella El comandante de la JTF Benitez Está combatiendo y no responde Tráelo de vuelta Le necesitamos para establecer un ala de seguridad Y será una inyección de moral Hay que restablecer los servicios básicos Necesitamos electricidad por todo lo que supondrá Había un tío al cargo de eso Pero algo le pasó cuando nos rescataron Sin él no tendremos luz Isaac puede aplicarse a cada ala de la base Y sincronizar su progreso Para que tengamos un panorama general de su situación Vamos a dar una... Y cuanto más estable sea esta base En mejor forma estará la ciudad El ala médica es un desastre ahora mismo Cuando traigamos a esa viróloga Podremos formar un equipo Investigar el origen del virus Y empezar a producir medicinas Para los civiles Y para nosotros El ala de seguridad necesita cariño Y el capitán Benitez también La JTF Leadora Puede movilizarnos Y conseguirnos la información Y tropas que necesitamos Para echar a nuestros enemigos de las calles El ala de tecnología ha tenido días mejores Pero con Rhodes aquí iría mejor Guarda muchos trucos bajo la manga Era de una EPSD Sabe más de lo que te imaginas Sospecho que será muy útil Vale Bueno Pues vamos a ir dejándola por aquí Y continuaremos En el directo Vale Así que espero que os haya molado Y... Tengo una cosa aquí Que tiene tu nombre escrito Hasta la próxima Chao Y... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!